...y estas son nuestras noticias. Orlando Murillo, presidente del FNI, descalifica el informe que presentó la Contraloría sobre los préstamos que le hizo el expresidente del Banadés, Dionisio Chamorro. Murillo reconoce que los préstamos le fueron hechos, pero dice que ya los pagó. Muy sorprendido se mostró hoy el presidente del FNI, Orlando Murillo, por el informe de la Contraloría General de la República en la que se le atribuye presunción de responsabilidad penal junto al expresidente del Banadés, Dionisio Chamorro, por la concesión de una serie de altos créditos sin ninguna garantía a seis empresas representadas por él. Murillo aseguró que el Banadés le autorizó varios sobregiros, los que aparecen mencionados en el informe de la Contraloría. Según él, esto no es ningún delito y las empresas que él representa ya cancelaron al Banadés los créditos, avales y sobregiros otorgados. Yo no le debo un cordo al Banco Nacional. ¿Tienen pruebas del pago? Desde luego, tengo pruebas del pago, serán presentadas en su oportunidad porque esto es cuestión de aclararlo ante los tribunales competentes. Sobregiros bancarios fueron la mayoría de ellos. Sobregiros bancarios es un término nada más a una facilidad crediticia que la usan los bancos para cuando inician relaciones con un nuevo cliente. Normalmente, no es nada normal hacer eso. Orlando Murillo descalificó el informe de la Contraloría pues tiene muchos sesgos políticos. Creo que es una reacción de la Contraloría a todos los pataleos que han andado haciendo alrededor de lo que han llamado la creación de una Contraloría paralela por parte del gobierno, etc. Yo no he sabido que el señor Murillo haya sido gestor del Tribunal de Cuentas, primera información que tengo. Pues realmente no. Nosotros somos serios en manejar de una manera diferenciada lo que son diferentes hechos. Si él hace esa relación, pues realmente habría que preguntar cuál es la motivación que él tiene. Pues para ello, yo reitero, las afirmaciones nuestras, las presunciones a las cuales concluimos, a las cuales llegamos, están consignadas sobre hechos objetivos. Murillo dice que si por este escándalo el presidente decide destituirlo, él no esperará que lo destituyan, sino que renunciará. Yo no voy a esperar que el doctor alemán me diga, ve ahí te condenó el juzgado, renunciar, yo no voy a esperar a eso. Yo renunciaría por mi propia voluntad. Si sale Orlando Murillo y yo tengo el informe que no me lo da la Contraloría, con esa responsabilidad que voy a aducir, de inmediato es sustituirlo. El informe de la Contraloría señala que Murillo recibió del Banadés 1.375.000 dólares en avales bancarios, 7.139.000 córdobas en sobregiros, ambas sin ninguna garantía. Además que el Banadés dejó de percibir en intereses 473.127 córdobas y 1.760 dólares. Desafortunadamente, muchas interrogantes nos quedan sobre el actuar de Dionisio Chamorro, quien según el informe de la Contraloría, autorizó con documentación inexistente varios créditos a las empresas que representa Murillo. Extradición intentó conocer la reacción del expresidente del Banadés, pero en su casa solo nos apuntaron nuestros números telefónicos prometiéndonos regresarnos la llamada, lo que hasta el momento no han hecho. Lucia Pineduau. Lucia Pineduau.